Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en Fortnite en un nuevo gameplay Y hacía tiempo que no estaba yo por aquí, pero entre el trabajo y que no tengo una mierda de tiempo Pues no sé dónde meterme, así que vamos a empezar una partida A ver si alguien se una, algún colega, y ahora seguimos Vamos a buscar nueva partida Vamos a ver qué tal, a ver si duramos más de un minuto Tú no serás Lolito Fernández Tú no serás el Rubius pero Moreno Nos vemos dentro de la partida Vamos a ver en qué puesto quedamos en esta partida Mira, siempre aparezco andando He escubido tras tras El plom 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 Y el plom 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 La pistola Yo me hago mi casita Con mi ceja y todo La rompe el suelo Puto gitano Ha venido a por ahí, pobre hermano Vale, vamos a... Que da comer, que ahí nunca cae nadie Pues yo estaría más por... Bueno, no da igual ¿Por parque placentero? Tercera parte Que tercera es la primera hermano Aquí no ha pasado nada La magia de la edición Estamos a 20 grados Joder, que asco Escucha, que no llegamos, tío Que si llegamos Oye, pero la gente llega antes que nosotros Mira ese El notas de ese que estaba delante mía Dios, pero como ha caído tan bajo Es que hay gente que tiene cheto Ya lo he dicho yo Pues yo me voy a esta casita Que más mola así con el buen balcón Y demás No, no se vaya La casa es mía Mierda Putos inferiores No hay nadie No hay nadie Hasta que lo hagan Estamos solos, chavales Ahora vendrá un tonto y nos matará Vale, vale Vale, tengo una escopeta de mierda Otro cofre Ya va a entrar No me lo puedo tomar, tío Cago la puta Vale, vamos a ordenar esto Así Vamos con la escopeta por delante Vamos a apoyar a Balaguer Tengo una aquí arriba Vente Que tengo un cofre No sé dónde Está guay Yo voy a mandar a este Ah, mira La que se está al perro ¿Dónde está el otro? Muertos los dos Perfecto No jodas Sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Policía! ¡Jaja! ¡Curre! ¡Curre que vienen! ¿Dónde está? ¡Qué viene? Que es uno Está aquí conmigo Me estoy escondido Estoy vigilando a dónde está aquí Vete, vete Vete ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde? Tengo que echar un kit Un kit Un kit ¿Con qué chكون? Esta no es dejado Hijo de puta La casa del ir A ver si puedo curarte Viene a por mi Está viniendo el vista ¡Triple! Mátalo Calla, calla, calla Vale, te da tiempo Te da tiempo, te da tiempo Míralo Vete, vete, vete Va Va, muerto, ¿no? ¡Uy! ¡Le he quitado ocho! ¡Le he quitado ocho! ¡Uy! Confíante ¿Dónde está el pavo, tío? ¡Coño! ¡Madre mía! ¡No me he quitado el trucho! ¡No me he quitado la partida! Calla, calla ¿Cómo ha dicho eso, tío? ¡Fran, Fran, mírame! ¡Ah, que estás jugando! ¡Mírame, mira! ¡Soy DJ! ¡Estoy fregando! ¡Mira, mira! ¡Estoy limpiando solo! ¡Está lleguendo, hermano! ¡Por Dios! ¡Como se pare la reanimación! ¡No te reanimo, eh! ¡DJ! 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 ¡Vale, ya! ¿Qué haces? ¡Pero no puedo matarte, tío! ¡Dame una poción! ¡Si no tengo! ¡Una poción! ¡Madre mía! ¡Me he cargado aquí a Dios y a su madre, tío! ¡Estoy reventado! ¡50-50! ¡Como el millón! ¡Sombra de Grey! ¿Qué gas me faltan por mirar aquí? ¡Te puedo dar una morada, eh! ¡Madre mía! ¿De qué estamos...? ¡Joder! ¡Qué asco, tío! ¡Se para cuando estoy corriendo, tío! ¡Necesito grita, tío! ¿Tengo una aquí o eres tú? Creo que eres tú Soy yo ¡Yo! ¡El nipper! ¡El escudo! ¡Me he pasado la partida esta, eh! ¡Joder! ¡Toma, ven! ¡Que te voy a dar el arma nueva! ¡Pero eso es una mierda como una casa, loco! ¡Qué viste, loco! ¡Si me lo carga con esa! ¡Lo que pasa es que tengo la SCAR y así los dos vamos bien cargados! ¡Vamos a esta casa de abajo que parece que no ha... ¡Eh! ¡Hasta de aquí abajo no ha venido nadie! ¡Madre mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Necesito un botekín! Ahí por 300 de ladrillos te dan un lanzacohetes ¡Sí! ¡Oh! ¡Dámelo, dámelo fuerte! ¿Qué has encontrado? Una M azul Muy importante ¡Uy! ¡Qué hay aquí! ¡Confrítico, no! ¡Vamos a ver! ¡Dame un botekín, por favor! ¡Uff! ¡Bueno a todo! ¡Bueno a todo! ¡Parapléxico! ¡Soy subiendo, tío! ¡Poco! ¡Hostia! ¡Ni vendas tienes, tío! ¡Ven! ¡Tómate esto! ¡Pero qué es! ¡Algo! ¡Espera que voy a construir algo, tío! ¡Cuidado! ¡¿Qué es? ¡Una mariposa! ¡Joder! ¡Toma, anda! ¡No, tío! ¡Hasta el dombo! ¡Me cago en la puta! ¡Que me ha asustado, tío! ¡Mira, aquí tienes vendas! ¡Ah, pero yo necesito! ¡Voy a la casa esta! ¡No todas, pero...! ¡Aquí me van a la galgo! ¡Ven, que tengo vendas para ti! ¡Uy, que hay aquí! ¿Barata? Bueno, me la llevo. He podido coger otra cosa. ¿Esta casa está looteada o qué? No, porque hay un cofre. ¡Pita, coño! Está arriba el cofre. Vale, creo que lo cargo. Tendrías que cerrar la ventana a grabar. Escucho mucho la carretera. Da igual. El pum, 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 pum. Voy, negra. El pum, 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 pum. ¿Cómo, cómo? Tengo cosas para ti, vea. Madre mía, dámelo todo. Buen roja. ¿Por qué esta ventana? Sube. Coge esto, ven. Esto y esto. Déjame, le pote no... Si no puedes coger algo, dime lo. Tengo un hueco. ¿Te han disparado? Sí, he disparado ya. Hay otro cofre aquí arriba. Joder. Más pistolas, tío. Joder. Es la nueva arma de la Gakito, tío. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso, tío? ¿Un avión? ¿Qué es eso, tío? No sé, está para allá. Míralo. ¿Dónde es? Ahí. Se ha ido para allá un cubete. ¡Hostia! Un tío, un cubete encima. ¿Qué dices? ¿Si no? ¿Otro? ¿Dónde? Míralo. ¡No lo veo, tío! ¡Tío! ¿Pero eso qué es? ¿Un cohete dirigido o qué? No, será un cohete normal con un tío encima. ¡Eh, que hay gente aquí! ¿Dónde está el loco? Te quedan rebat solo. No, no, para, 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 que no estoy curado. Le he dado, ¿eh? O no, no sé. ¿Dónde está? Está ahí en ochenta y pico. ¿Ochenta y pico? ¿Ochenta y uno? ¿Pero cuándo están? No sé, yo solo he visto uno. Está ahí curándose, mire, hijo de puta. ¿Dónde, tío? ¿Dónde? Ahí, en la caseta esta, tío. No lo sé, tío. Está asomándose, estafando, subiendo. No sé qué hace. A ver si se asoma y le vuelo la cabeza, tío. La vida del francotirador. No se va a asomar, ¿no? Yo creo que se ha ido por detrás. Y Alu está ahí asomando la cabeza, tío. Pero no le doy. Es que si le disparo no le doy. Vamos, vamos, vamos los dos. Los rusheamos con la metralleta, coño. Sí. ¡Me cago en tu puta madre, barricón! Ya ha rusheado, ya. No sé cómo coño me ha matado, pero vale, bien. ¿Dónde está? Dentro de la caja. No, yo te digo uno que estaba arriba, tío. Está dentro de la caja. Ah, de la caja. Madre mía, ¿y ahora qué cojones hago yo, tío? Vengarme. ¡Te va a ir a por ti! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¿Qué hay otro? Madre mía. Tíralo. Es que si no estoy yo, tío. Dios mío. Lo tienes, lo tienes. Tenía el otro detrás. ¡Buah, los 16! ¡Ah! No está mal, no está mal. Está bien, está bien.